En estos invernaderos del sur de España han germinado los botos de la extrema derecha. En el Ejido, un municipio de 90.000 habitantes, casi un tercio de la población son inmigrantes. Trabajan a 40 grados de temperatura en verano y bajo el agua que deja pasar el techado de plástico cuando llueve. El Ejido se ha enriquecido gracias a la mano de obra barata, lo que no evita la animadversión hacia los migrantes. Creo que es una hipocresía total, porque si de un día para otro los migrantes cesaron, que se van a su país, van a ir en busca de trabajadores. Este campo necesita de más mano de obra, tal como la tenemos aquí, que no tenga formación para poder sacar beneficios. El rechazo a los inmigrantes explica en buena medida el éxito de Vox. Aquí el partido de extrema derecha ha ganado las elecciones con un 29% de los votos. Un resultado que inquieta en el barrio de Las Norias, donde viven buena parte de los extranjeros. A esta española, casada con un marroquí, le preocupa el futuro. Hay veces que sí es difícil, un poco difícil la convivencia. En su opinión, el ascenso de Vox tendrá consecuencias. Para mí es la ruina de España y de nuestras juventudes. La tensión surge precisamente entre las gentes más humildes, que temen ver limitado su acceso a los servicios públicos. Entre ellos ha calado el mensaje de la extrema derecha, los españoles primero. Desde el ayuntamiento, reconocen que es necesario seguir trabajando para mejorar la integración. Nosotros tenemos una capacidad de acogida y en este momento sí que está habiendo problemas en algunos casos de que algunos alumnos se escolaricen cerca de su domicilio. Hay que trabajar mucho más el tema de la inmigración, que no nos lo hemos tomado, no se ha tomado lo suficientemente en serio. Pero este es también un voto de castigo hacia los partidos tradicionales, como explica este simpatizante de Vox. Nos sentimos decepcionados, abandonados por la Junta de Andalucía. Llevan 36 años mandando y no se acuerdan de Almería. E insisten que hay que trabajar en la integración. ¿Por qué? Otros argumentos que han dado alas a la extrema derecha son el independentismo catalán o el espacio que se ha dado a las reivindicaciones feministas. Se decía que España estaba vacunada contra la extrema derecha después de 40 años de franquismo y también que era la excepción europea. Pero las elecciones andaluzas han demostrado lo contrario. Y dentro de apenas unos meses Vox va a volver a medir sus fuerzas en las elecciones municipales y en las europeas. Ana Lázaro, Euronews, Elegido.